No hay fronteras para andar, ni tampoco para amar, solo sé de un camino. Yo aprendí de ti, todo tiene un fin, entiéndeme, entiéndeme. Y con osuntí, seguiré, seguiré. Aprendí de ti a soñar, aprendí a no mentir, sin batalla ni bandera. Con ganas de vivir, todo tiene un fin, entiéndeme, entiéndeme. Y con osuntí, seguiré, seguiré, seguiré. Mirando atrás, el tiempo vuela, hemos crecido, pero no lo bastante. No hay fronteras para andar, ni tampoco para amar, solo sé de un camino. Yo aprendí de ti, todo tiene un fin, entiéndeme, entiéndeme. Y con osuntí, seguiré, seguiré, seguiré. Yo aprendí de ti, todo tiene un fin, entiéndeme, entiéndeme. Yo aprendí de ti, todo tiene un fin, entiéndeme, entiéndeme. Y con osuntí, entiéndeme, entiéndeme. Y con osuntí, seguiré, seguiré. Y con osuntí, seguiré, seguiré. Yo aprendí de ti, todo tiene un fin, entiéndeme. Yo aprendí de ti, todo tiene un fin, entiéndeme.